¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada ¡Vamos, Edu! Me dará la explicación Te quiero vida Y quiero el flor Ese es la verde de tu piel Y de tu amor Consiguió los cuatro, mamá Consiguió los cuatro Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y ya hasta el fin Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo!